Música Bienvenidos queridos televidentes nuevamente aquí en el show de los huesitos haciendo lo que nos gusta hablar de anatomía como el caso de hoy, hablamos de anatomía osteomuscular hicimos un programa del sistema óseo, hemos hablado de diferentes articulaciones con un propósito que usted entienda algunos conceptos anatómicos esto no es una clase de anatomía, pues como que así rigurosa ni nada de esas cosas pero el programa le gusta ser un poquito didáctico, mostrar con algunos implementos y algunas ayudas como funciona nuestro sistema musculoesquelético y hablaremos hoy del sistema muscular de la rodilla, cuáles son los músculos, dónde están ubicados porque muchas veces la gente que hace ejercicio y tiene músculos que le falta fuerza o le falta flexibilidad y cosas de estas historias que muchas veces conocemos Amigo Georgie Señor ¿Cómo te ha ido hombre? Bien, animado Ya era hora mi hermano ¿Cómo va la familia pues? Muy bien, muy bien Oíste, vos es un hombre bonachón, ¿cierto? Sí señor Hombre dedicado a la familia, con valores, principios Mucho Amputado, pero no importa hermano No, no Amputado dije, para que lo tengan muy claro Sí, porque mira, ves, te falta un brazo, estás desarticulado No, pero yo lo tengo a la vista Sí Ahí lo tengo bien, lo estoy viendo Oíste, Jordi, esa novia que tenías por ahí en Santa Rosa, ¿qué hombre? No ¿Qué pasó? Me muero muy fría ¿Por qué fría hombre? No, por el clima Por el clima ¿Cómo lo pasaste en Santa Rosa hombre? Muy bueno, pasamos bueno ¿Y qué tal Panamá? ¿Cómo te fue por allá? Bien Y Costa Rica Bien, ya tengo ese pasaporte Sí, mejor dicho Con sellitos Sí, la gente se queda cuando yo te llevo Y te dice, ¿pau? ¿Tú vas a andar con el esqueleto? ¿Estás loco? Y yo le digo, no, el loco es él que me lleva a mí Jordi, músculos de la rodilla De la rodilla Bueno, vamos a ver entonces qué músculos lo conforma Tenemos aquí una aplicación bastante interesante Es que Telemedellín, hermano Esto es una maravilla, hermano Mire, lo que nos pusieron para que jugáramos Y le explicáramos a los clientes cómo funciona Entonces tenemos una mirada anterior Que es un plano anterior, ¿cierto? Tenemos una mirada lateral Que es lateral izquierda Y una mirada posterior Perfecto Entonces ahí vemos unos músculos Vamos a ir mirando músculos Que ahorita con un invitado que tenemos Vamos a rayarlo y mostrar cómo están los músculos ubicados Entonces, en la parte anterior Yo quiero que los clientes miren esta zona de acá Que se llama el recto femoral Este músculo que está aquí Recto femoral Recto femoral Recto femoral Ese músculo que tiene en partículas, Jordi Es un músculo que sale de la pelvis Vamos a mirarlo por acá Es un músculo que está por acá arriba Yo lo voy a desinsertar, miren Por aquí me lo traje ¡Ah! ¡De maravilla, Jordi! Miren dónde sale Sale de una zona que se llama espina ilíaca anterior Y aquí sale ese músculo Mirenlo aquí Sí, señor Para extender la pierna con un tendón que viene a la tibia Ya lo vamos a ver más adelante Entonces, el recto femoral Aquí lo vemos, Jordi, en un plano de adentro hacia afuera Que es un plano lateral ¿Listo? Sí, señor Nos volvemos, Jordi Entonces, recto femoral Perfecto Tenemos otro músculo, Jordi El basto interno Basto O basto medial oblicuos Bastos mediales oblicuos O basto medial Vamos a desinsertarlo Aquí está ¡Qué maravilla! Es un músculo que ya no es biarticular No es un músculo que sale desde la cadera Desde la pelvis Sino que es un músculo que sale Desde una zona del fémur Si la ves por acá, Jordi Es desde el fémur Ven el tendón acá Y ese músculo viene y se inserta Acá con una zona que se llama el retináculo El retináculo Es A ver Sí, el basto medial El retináculo es una zona que se inserta A la rótula y al cóndilo Que está aquí ubicadito Esta es la rótula Hay un tendón Que se llama cuadricipital Que está aquí Y que permite la unión de cuatro músculos Pero encontraron un músculo nuevo, Jordi Lo encontraron Imagínate, está perdido ¿Hace cuánto? Hace, yo diría que hace año y medio Más o menos Se llama el bastos intermedius Intermedius El tensor del bastos intermedius O sea que ya no son cuatro músculos del cuadro Y no que son cinco músculos del cuadro Sin embargo, Jordi Dicen por ahí Que hay otro Que es el subcural Lo están buscando No, ya lo encontraron Lo que pasa es que nunca le dan relevancia No hablan ni mal ni bien Sino que es un man que está ahí Está ahí Que está por debajo De los otros músculos que te voy a mostrar Entonces Tenemos ya dos músculos El recto femoral Y el basto medial Interno O basto medial oblicuo ¿Listo? Ok Perfecto ¿Qué hacen esos dos músculos? Extienden la rodilla Muy bien Tenemos En la parte lateral Si teníamos un basto medial Tenemos un basto Lateral Muy bien, Jordi Es que mejor dicho usted Basto lateral Basto lateral 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 O sea que va hacia afuera Está hacia afuera Y tenemos uno que es medial Este es el lateral Igual que el medial No se pega No sale desde la pelvis Sale desde el fémur Que es una línea áspera Que está por aquí Y viene por acá Ese es el tendón Y viene bajando Sí, ahí lo vemos Y aquí ¿Dónde se pega? ¿Cómo se llama este hueso, Jordi? La rótula La rótula O sea que el músculo Cuando se contrae Moviliza esa polea Para que uno pueda extender la pierna Perfecto Muy bien Veámoslo por acá De una vista lateral Qué bonito ese músculo Veálo ahí Vámonos Son largos Los músculos son largos Esos músculos son largos Porque tenemos el hueso fémur Que es el más largo que tenemos Sí, señor Entonces vamos a quitarle a esto Para que miremos un poquito más hacia abajo ¡Wow! ¡Wow! ¿Y qué encontramos, Jordi? Un músculo que llama El Clural O el bastos intermedios El bastos intermedios Es un músculo Que tampoco sale De la pelvis Sino que sale Del propio fémur Mírelo acá Vamos a Mirarlo en esta parte Ahí está Entonces ya tenemos Recto femoral Sí, señor Basto medial Basto lateral Y el recto centimedio O Cruural 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 Perfecto Muy bien ¿Dónde se pega, Jordi? En la rótula Muy bien En la rótula Perfecto ¿Queda claro eso por ahí? Sí, señor Listo Pero no solamente los músculos de la rodilla son del cuádriceps Tenemos también otros músculos que tienen que ver con la rodilla Que son los músculos ischio-surales O los músculos ischio-tibio-peroneales O los músculos hamstring O los músculos ischio-tibiales ¡Ja! ¿Está dándole lo mismo? Ahí están atrás Estos músculos son los que están atrás Que permiten flexionar la rodilla ¿Cuántos llavos de programa, Jordi? Necesito que me vas diciendo porque yo a veces me animo Perfecto Entonces tenemos En la parte lateral Tenemos el bicefemoral Que es un músculo flexor de rodilla Pero también hace funciones de rotaciones axiales de la tibia Que ya ahorita lo vamos a ver Es un músculo que extiende la cadera Es un músculo que estabiliza en la cadera Tenemos por acá otro músculo Semitendinosus Que es este que está acá Y tenemos otro Que es el semimembranoso que está por acá Ahí lo vemos Son tres músculos que permiten la función de la rodilla Pero hacia anterior Tenemos otro músculo que está por aquí Que es el recto interno o gracilis Que hace parte también de la rodilla ¡Ah! ¡Gracilis! ¡Gracilis! ¡Gracilis, Georgi! ¡Gracilis! O recto interno Entonces tenemos en la parte posterior Tres músculos ¿Cuáles son? Bicefemoral Sí Semimembranoso Y semitendinoso Y hacia la parte interna Es un músculo que es biarticular Que es el músculo gracilis O recto interno ¡Gracilis! ¡Gracias! ¡Ok! Bueno Otro músculo que tenemos importante Georgi Atrás El popitleo Aquí lo tenemos Permite rotar la tibia Pues te voy a poner aquí, Georgi Unos músculos Que se nos fueron Que son los gastronemios ¡Vámonos! Aquí están Los músculos de la pantorrilla Los músculos gemelos También son Hacen parte de la rodilla Para la flexión De la pierna ¡Vámonos! Aquí está Este Y este Aquí están Si yo te muestro una imagen de él Ahí los estás viendo Son músculos que van con la rodilla Los músculos de la ñaño Le dicen ¡Ven! ¡Me ven las marranitas! Las marranitas Eso, las marranitas Ahí están Vamos entonces con un amigo Que tenemos por acá Que viene de Santa Rosa Nos trajo pan de queso Y nos trajo quesito A mí no me llegó nada Yo me lo comí Georgi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Georgi también Miremos músculos Con vos Perfecto Párate ahí en esta cosita Eso es Súbete acá Muy bien Perfecto Georgi, usted me va a ir diciendo entonces ¿Qué músculo es? Dios mío bendito Ve, te voy a pintar Mira, con negro Para que te des cuenta yo como soy Listo Tengo acá Venga, hagamos lo siguiente pues Tengo la rótula Que es este hueso Que está acá Rótula Y tenemos un músculo Que viene por acá Georgi Y sale desde una zona Que está acá Que se llama ¿cómo? Recto femoral Recto anterior del muro El recto femoral Sí señor Tenemos uno que está En la parte interna Que es este músculo Basto interno Basto interno Entonces Usted va a quedar más rayado Que talero de guardería Mi hermano Y tengo otro músculo Georgi Que se llama El intermedios No Yo lo veo Yo lo veo En la parte lateral Mírelo bien Mírelo bien Georgi Basto lateral Basto lateral Pero por debajo Georgi Tenemos un músculo Que usted acaba de decir Que está por debajo Que se llama el Intermedios Bastos intermedios Te vas a voltear Por favor Posterior Mirando hacia allá Volteate 180 grados A mí siempre me cae Un paciente todos los días Espero que usted No daña mi promedio No es mentira No te vas a caer Sube acá Y tenemos Georgi En la parte lateral Un músculo flexor de rodilla Que se pega aquí En esta zona tibial Acá Y viene por acá Sí señor ¿Llamado cómo? No, no lo recuerdo Bicef femoral Tenemos dos músculos Que están por acá Que se llaman ¿Cómo Georgi? Semitendinoso Y semimembranoso Que son los músculos Isquiotibio peroneales O isquiosurales Estos músculos Tenemos un músculo Llamado el popitleo Sí señor Sí o no Y tenemos otros Que son los qué Los gastronemios Las marranitas Que estos vienen hasta acá Y en la parte interna Súbeme la pierna acá Acá Eso es Tenemos el recto interno Que viene hacia acá Sí señor Listo Volteate mirando Para allá Para allá Y me ponen la pierna Hacia el otro lado Porque me faltó un músculo Que no lo dije Eso aquí está bien Y tenemos la banda Y lo tibial Con el terreno De la fase alta Que se insierta acá Georgi En el tubérculo De Yerdí Que es aquí Ok Ay Georgi Georgi se acabó esto Este tema se quedó más pintado Aprendimos Todos Sí señor Divertido Entretenido Fácil Recuerde Estamos haciendo esto Para que usted aprenda Cómo funciona el esqueleto Amigo hasta la próxima Chao 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 Chau 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 Gracias.